¡Hola Romancito! ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Triste, triste, pero quisiera tomarme una copa con los chicos. ¿Les podrías llamar, por favor? Claro que sí, Artur. Ahorita les marco y nos vemos donde siempre, ¿no? Sí, en un radito. Va, no tarden. Órale, no. Bye. Bye. Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Esa es mi culpa Esa es mi culpa Solo, sin tu amor Perdido en el licor Yo doy tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme Por enamorarme, por ilusionarme De que no me amaban Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Yo doy tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amaban Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa